FM 89 de 1 Radio Universidad Los sábados son diferentes, con Sexto Día Estamos en Sexto Día por Radio Universidad Nacional de La Matanza desde hace poquito empezó este programa todos los sábados de 9 a 11 y en este espacio tenemos la oportunidad de comunicarnos con gente interesante que tiene algo que decir siempre la vez pasada fue con Julio Lagos y ahora con Fanny Mandelbaum periodista, mujer de los medios de comunicación Telefe Noticias, Canal 13 con distintos ciclos vespertinos el programa Sin Miedo en Cable hace poco Juventud Acumulada en la Televisión Pública también en Radio ¿Quién no recuerda las trasnoches de Mitre con Edgardo Mesa? Fanny, bienvenida, Daniela Artola te saluda ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias Daniel por todas esas cosas lindas que dijiste Fanny, ¿vos desde siempre quisiste ser periodista? No, vos sabés que yo cuando era chiquitita yo vivía en Ramos Mejía y me gustaba la radio pero no, no me veía en la radio es como que en aquella época uno no sabía muy bien qué era la radio y yo quería ser actriz yo quería actuar quería actuar, hacer cine, hacer teatro me gustaba María Duval me gustaba Mirta Legrán que era jovencita me gustaba Amelia Vence me veía todas las películas argentinas porque en aquella época no sé tu edad pero en mi época eran tres películas los días martes que era Día de Damas así que trabajas al cine a la una y salías a las ocho de la noche claro, yo era de la época cuando era chico en los setenta eran dos películas claro, no en mi época era Día de Damas eran tres películas argentinas no había televisión en esa época estoy hablando esto terminó el secundario en el cincuenta y seis claro, claro y Mirta era una de las grandes figuras del cine de ese momento, claro claro y Juan Carlos Torri o sea, las películas argentinas eran fantásticas eran todas comedias la vida siempre tenía un happy end claro y Fanny, ¿llegaste a ser actriz? ¿a tener alguna incursión en el teatro? hice incursiones en el secundario en quinto año teníamos un profesor que además de ser profesor de psicología era director en Radio Nacional del Teatro de Radio Nacional y entonces armó una obra de teatro hicimos una obra en el Teatro Municipal de Morón de San Anuel como era, esperá, se me fue el nombre de la obra podrá ser posible bueno, no importa y una de las compañeras que actuó en esa obra luego fue una gran actriz en Francia en París fue una de las actrices de teatro underground más conocida se llamaba Marucha Go murió muy joven murió ahora 15 años tendría 60 y pico pero una actriz sí, perdón, perdón no, no, eso no, digo que de alguna manera vos tenías el gen de comunicar, ¿no? sí, siempre me gustó estar en contacto con la gente me encantó y no seguí porque mis padres no me dejaron si no hubiera seguido estudiando teatro era una de mis vocaciones ¿Considerás, Fanny, que uno de tus momentos fuertes del periodismo que te puso en una primerísima primer plana fue Telefe Noticias o el noticiero de Telefe con el caso de Soledad Morales? sí, el caso de María Soledad fue realmente una bisagra en mi carrera porque yo ya hacía varios años que estaba hacía como 10 años que estaba en Telefe pero yo era una voz sin rostro y una mano teniendo un micrófono con las tres pelotitas pero no nadie sabía quién era pero al estar en Catamarca cuando presentaba las notas terminaba diciendo para Telefe Noticias Fanny Mandelbaum y ahí la gente me empezó a reconocer pero yo ya tenía de trabajo en el aire casi 10 años mirá vos y ese momento fue muy crucial porque bueno fue uno de los grandes casos de femicidio que también desnudó todo un un mecanismo social muy complicado y también perverso mirándolo a la distancia ¿cómo lo valorás? ese paso allí como periodista y ese compromiso que tuviste mirá me parece que fue un caso muy importante que algún día en la historia va a figurar como el primer femicidio tomado como femicidio y las marchas del silencio fueron un ejemplo para todo el país porque a partir de las marchas del silencio que surgieron de las compañeras de María Soledad apoyadas por la hermana Marta Peloni si no hubieran sido esas marchas del silencio nunca se hubiera llegado al juicio nunca hubieran estado presos algunos de los responsables porque no fueron todos presos y nunca hubieran sacado del gobierno a un caudillo a un dictador como era Ramón Sadi fíjate que gracias al crimen de María Soledad se intervino la provincia cayó toda la manga de reverendos que cada cual le ponga el término que quiera personas que esquilmaban Catamarca era una provincia donde se ganaban centavos la gente no protestaba porque era todo clientelismo todos figuraban como empleados y cobraban un sueldo mínimo pero la gente nada es como que ya estaba acostumbrada y achanchada sí, fue una revolución en Catamarca el caso de María Soledad tuvimos días tuvimos una marcha que no me la había olvidado nunca con más de 30.000 personas marchando en silencio porque no había gritos no había absolutamente nada solo se sentía el ruido de los pasos en la calle y cuando llegaban a la puerta de la catedral las compañeritas de María Soledad cantaban No tenemos miedo vamos a triunfar que es una canción que también canta Jairo cada vez que la escucho me estremezco porque una de las chicas Marilín tocaba la guitarra y todos cantábamos No tenemos miedo vamos a triunfar fue muy emocionante vos sabés que yo no me puedo olvidar nunca del caso de María Soledad primero porque Ada Morales siempre está en contacto conmigo y terminamos en una gran amistad con Marta Peloni y cuando se cumplieron 25 años nos fuimos las dos a Catamarca y ahora teníamos previsto irnos en septiembre que se cumple en 30 años no vamos a poder ir porque no se puede salir no creo que en septiembre podamos ir a Catamarca pero siempre está presente el tema y a partir de ese momento ¿cambió tu mirada de la sociedad y de la profesión? ¿notaste alguna modificación? ¿en mí? en vos sí, en vos vivir ese momento atravesarlo como lo atravesaste no, no yo siempre traté de ser el nexo entre las necesidades de la gente yo tengo una ventaja y para algunos una desventaja yo no hice la carrera de periodismo yo me fui haciendo de casualidad entonces yo no sigo las teorías que te enseñan en la facultad entonces yo siempre avancé y siempre me peleé con los poderosos y siempre luché para que donde faltara algo el que era responsable de que falte eso cumpliera con lo que debía o sea yo tenía una gran ventaja yo estaba casada tenía un marido que trabajaba muy bien entonces no me importaba si me echaran o no entonces siempre fui una rebelde por eso me costó mucho que alguien solo cuando Carlos Pontero vino como jefe de noticias al canal me dio la libertad para hacer lo que yo considerara que era justo y responsable cuando me mandó a Catamarca me dijo te vas a Catamarca con un cheque en blanco confía en vos y fue la única persona porque en el canal tuvimos varios jefes de noticias y algunos te decían prohibido hablar de esto prohibido hablar de aquello yo no me voy a olvidar nunca que cuando un día antes de las Malvinas que habló Galtieri en la plaza y que hubo un gran gran este movimiento de gente en contra de Galtieri en contra de los milicos se rompieron las lideras de Modar no sé si te acordás un momento terrible y yo llegué con todo ese material y el canal no lo quiso mandar y a los dos días Galtieri dijo que se declaraba la guerra en Malvinas y todo el mundo la misma gente que rompía vidrio fue a aplaudirlo y eso me quedó grabado eso me quedó grabado pensando en cómo los medios son subjetivos claro sufriste eso en muchas oportunidades o tuviste que enfrentar así episodios de censura sí muchísimos muchísimos yo me olvido pero los que estaban en seguridad en el canal se acuerdan que más de una vez yo bajaba las escaleras nosotros subían las escaleras nosotros estábamos en el segundo subsuelto teníamos la redacción del noticiero y el que era jefe de noticias en aquel momento me quería mandar a hacer una nota con el cuestionario escrito y yo subí puteando diciendo que yo era periodista y no iba a ir nunca a hacer una nota con un cuestionario yo preguntaba lo que me parecía que yo no entendía y que debía haber un montón de gente que lo mismo que yo no entendía o lo que quería repreguntar era lo que estaba haciendo yo ese fue siempre esa fue siempre mi forma de trabajar por eso me echaron del canal Fanny vos considerás que algunos periodistas se enamoran del poder o de los poderosos y desoyen a la gente de a pie hay Daniel hay varias cosas hay algunos periodistas que son jóvenes que están casados que tienen hijos y que dependen del sueldo del trabajo y entonces tienen que cerrar los ojos olvidarse de sus ideales y hacer lo que les mandan desde arriba porque esto lo manda antes de arriba y hay que hacerlo así y así hay otros periodistas que les conviene el poder porque el poder les da mucha ganancia y habemos otros periodistas que lo único que nos importa es mirarnos al espejo y no bajar los ojos Fanny esa frase me parece que va a quedar entrecomisada cuando hagamos las ediciones de este audio Fanny con respecto a esta noticia de las últimas semanas que fuiste víctima de una ciber amenaza de amenaza con difundir imágenes sexuales ¿cómo quedó eso? esto pasó hace 6 o 7 meses lo que pasó es que conté a mis compañeros de trabajo riéndome el tema es así me llegó un mail escrito en inglés diciendo primero no estaba dirigido a mí no saben mi nombre porque mi mail no es un nombre de persona sino que es una frase después te lo voy a decir fuera de micrófono entonces no saben si quien tiene ese mail es hombre o mujer entonces el mail estaba dirigido a ese nombre que es como si yo dijera reloj de pared reloj de pared dice nosotros hemos penetrado en tu computadora la hemos hackeado vemos todo lo que haces conocemos todo lo que lees tenemos tu lista de contactos y además te felicitamos porque elegís los mejores videos pornográficos que hay en la computadora que hay en YouTube también te hemos filmado haciéndote el amor a vos misma para ser fina y si no nos depositás 2.500 bitcoins en una cuenta que ellos ponían tenés 48 horas para depositarlos esas fotos irán a todos tus contactos como yo nunca miré un video pornográfico no porque censura a quien los vea ojo eh porque no me interesan no me no me entusiasman entonces nunca accedí no sé ni dónde está la cámara de la computadora porque no nunca la usé me quedé muy tranquila pero lo que sucedió fue que me empezaron a mandar 2 y 3 mails por día con distinto remitente para que yo no lo borrara inmediatamente entonces llegó un momento que tenía la computadora llena de estos mails viste y se los conté a los chicos para decirles ojo que si ustedes reciben esto aunque ustedes vean películas pornográficas esto lo mandan es como una máquina que manda a todo el mundo el que cae cae ¿entendés? entonces les dije no existe no existe porque si me lo mandaron a mí que no saben quién soy es porque tienen una base de datos ellos lo único que tenían era mi primer contraseña de mi primer computadora de hace 15 años que ni yo me la acordaba se nota que debe haber algún no sé alguna memoria que tiene las primeras contraseñas de cuando empezó internet porque ellos ponían el nombre que yo que yo tengo de mi de mi sitio y ponían la contraseña que supongo que por eso habrán entrado por la contraseña esa que yo ya ni me acordaba y me escribían y me escribían y me escribían me daban 48 horas me daban 24 me decían que ya estaban mandando y yo no me inquieté para nada pero parece que ahora con la cuarentena mucha gente estaba recibiendo estas ciber estafas entonces los chicos se acordaron y dice uy a Fanny le pasó el año pasado entonces me invitó Ángel de Brito me dijo Fanny es verdad que tal entonces sí le conté la historia y alguien vos sabés que hay periodistas que lo único que buscan es un título llamativo escandaloso y que más escandaloso que desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca